Se quiere con el corazón, ¿verdad? O lo confundo con otra cosa. Esas manos que me han jugado con las mías. Esas almas que casi me habían poseído. ¡Qué extraña es la gente! ¡Qué extraña es la gente! Un día, si me acuerdo, les contaré con detalles, si puedo, mis extraños dolores, distinguiéndolas con cuidado para mayor claridad. Les contaré los del pensamiento, los del corazón o afectivos, los del alma, muy bonitos, los dolores del alma, y luego los del cuerpo, los interiores y los de afuera. Personalmente no tengo nada contra los cementerios, al contrario, me gusta pasear por ellos. El olor de los cadáveres no me resulta desagradable. Puede que un poco demasiado buzón, demasiado penetrante, pero mucho mejor que el de los vivos. Cuando no tome más los puestos de mi padre, aunque sea un poco, casi se me saltan las lágrimas. Ya pueden los vivos lavarse, perfumarse, apestan. Ah, sí, a mí déjenme los cementerios, ustedes si quieren, vayan a pasear por los jardines o por el campo. La torta o el plátano me los como más a gusto sentado en una tumba. Y si me vienen ganas de mear, y me vienen a menudo, puedo escoger. Los epitafios nunca me han decepcionado. Siempre hay tres o cuatro tan graciosos que tengo que agarrarme a la lápida, a la cruz o al ángel para no caerme. El mío lo compuse hace tiempo y estoy bastante contento con él. Aquí ya sé quien tanto escapó, que sólo ahora escapar se logró. Hay una sílaba más en el segundo verso, pero no creo que eso tenga mucha importancia. Cosas peores tendrán que perdonarme cuando me vayan de aquí. ¿Cómo explicar aquellas largas, aquellas atroces sesiones en los excusados, en los guates? No leía, ni pensaba, ni soñaba. Miraba vagamente el calendario que colgaba de un clavo ante mis ojos, con la imagen a colores de un joven parpudo rodeado de borregos. Debía de ser Jesús. Dos. No escapando las malas, salgas con las manos y hacia fuerza. Uno. Dos. moviéndome como si estuviera remando y solo tenía prisa por volver a mi cuarto y tumbarme puede que fuera estreñimiento no creen o quizá lo confundó con la de arrea no pasó nada entre nosotros aquella tarde y se fue luego luego sin haberme dirigido a la palabra pero era una mujer muy tenaz y volvió al otro día y al otro y pasó más o menos lo mismo quizá cruzamos algunas palabras al día siguiente estaba lloviendo yo creí que iba a estar tranquilo pero me equivoqué le pregunté si había decidido venir a fregarme todos los días está enfriado supongo que me estaba mirando pero no debía de ver gran cosa cuando mucho dos párpados con un poco de nariz y enfrente oscuramente por la oscuridad creí que estábamos bien dijo me fastidia no puedes tirarme si estás tú allí tanto te gusta estirarte qué gran error eso de hablar con la gente pues nada más tienes que poner tus pies sobre mis rodillas dijo no me hice de rogar sentí sus muslos gordos bajo mis pobres pantorrillas y si le diera una patada en el coño pensé hablas de estirarte y de inmediato la gente ve un cuerpo en toda su extensión lo que a mí me importaba en mi reino despoblado del que mi esqueleto era sólo un reflejo lejano y banal era la suspinación cerebral el adormecimiento del yo y de eso exegrable que llaman no yo la amaba con amor platónico hubiera escrito su nombre sobre cacas de vaca si la hubiera amado con un amor puro y desinteresado y para colmo con el dedo que después me chupaba vamos a ver todos mis pensamientos eran para el low low y si eso no es bastante entonces no sé qué además ya estoy harto de ese nombre low low y voy a darle otro ahora de una cifra ¡Hala! por ejemplo lo importante es que yo empezaba a dejar de amarla sí, ya me sentía mejor estaba casi a punto de iniciar el descenso hacia las grandes inmersiones de las que tanto tiempo había estado privado por su culpa y eso que apenas acababa de llegar pero lo primero era dormir no se ama por mandato ¡Gracias! 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 Gracias!